Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Amigos de Zapps Grupero y La Gorda FM, en esta ocasión nos encontramos con... ¡Rayito Colombiano! Oye, muchas felicidades, bienvenidos también aquí al Festival Unidos para la Cumbia. De verdad es que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros esta vez. No, el contento soy yo, es un honor, de verdad, y todos los muchachos que nos hayan invitado, que nos hayan invitado, es un honor y bueno, aquí con mucho gusto como siempre. Ok, Rayito, sabemos que vienes con toda la energía musical, últimamente andas bien activo, bien aquí movido y Canchis Canchis es la onda ahorita, ¿no? La otra vez estábamos escuchándole y ahí estábamos todos ahí movidos con Canchis Canchis. No, pues es que es un tema que la verdad tiene lo suyo, el arreglista le hizo un arreglo maravilloso. Yo creo que esa canción es muy mexicana, muy picaresca, con un doble sentido, pero sin rayar en lo vulgar. La verdad es que la disfrutamos, es más, cuando subimos al escenario y la tocamos, la disfrutamos. Aparte de que vemos que a la gente le gusta mucho. Y ahorita en el Festival Unidos por la Cumbia, la gente te espera, mira, ya me andan preguntando, ¿a qué hora es Rayito? ¿a qué hora? ¿dónde? Porque si ves, tenemos dos escenarios y la gente se anda moviendo y quieren saber dónde va a estar Rayito Colombiano. ¿Qué tienes para ellos esta noche? Bueno, sobre todo música que a la gente le gusta, ¿no? O sea, los temas clásicos también entremezclados con los temas actuales. Y mira, y sobre todo con un ballet tan hermoso, míralas. Qué renovado últimamente, ¿no? Súper, el show montado. Aunque se ponen coloradas cuando digo eso, ¿eh? No, no, qué orgullo, la verdad, que acompañen a una figura tan importante de la música tropical. Y ahora en Veracruz, no, o sea, la gente está ya bien, más que prendida. Platícanos un poco más de las emociones que tienes de estar en un festival reunidos también con otros colegas del género tropical. Bueno, para nosotros sentir el calor del público, ver a la gente de radio, de todos los medios reunida, precisamente con un solo propósito que es unidos por la cumbia, yo creo que nos llena de mucha satisfacción. Yo creo que son de las cosas que hace falta para que este género musical nunca decaiga, sobre todo porque este sí es un ritmo y lo puedes encontrar en la banda, lo puedes encontrar con los románticos, con los norteños, pero sobre todo con el género musical que es Rayito Colombiano, ¿no? Así es, y ahora con tu casa Remex Music andas aquí bien prendido también y en la promoción en el sureste, en el norte. O sea, ¿qué más tenemos para más adelante? No, pues yo creo que vamos a tener que andar promocionando los temas nuevos y sobre todo lo que diga Remex, porque nosotros nos dejamos guiar por ellos, ellos son los que tienen la varita mágica, ¿no? La varita tiene la fórmula, bien, está funcionando, Rayito Colombiano sigue sonando, o sea, más de 20 años de trayectoria artística, ¿cuántos? Sí, 23 años, cumplimos el 5 de mayo. Sí, ya traes en las celebraciones, ¿no? ¿De nuevo? Sí, allá estamos, andamos, pero contentísimos con eso. Las presentaciones a la orden del día, también te diste el tiempo para venir aquí a Veracruz, con todo tu show renovado, porque recuerdo que la otra vez que viniste, hace un año y medio más o menos, ya venías solito y mira que ahora vienes acompañado de un gran equipo de trabajo. Claro que sí, pues siempre tratamos de que a la gente le guste el espectáculo, lo vamos renovando y bueno, le atinamos algunas veces, otras no siempre, pero bueno, gracias a Dios, ahorita esta fórmula está dando resultados. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables. Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.